¿Me puedes explicar cómo es que brillas? Sin tanta oscuridad te animas Me invitas a probar un poco de ti Yo quiero aprender a ser más feliz No logro descifrar la forma de ahuyentar Mis temores No logro el comprender Cómo imaginar Que ya estoy muy bien Que ya puedo avanzar Me puedes susurrar tus armonías Que hacen arrancar Mis agonías Ayudas por favor Al no estar tan solo No puedo confiar en ti No logro descifrar la forma de ahuyentar mis temores No logro el comprender Cómo imaginar Que ya estoy muy bien Que ya puedo avanzar No logro el comprender No logro el comprender Que ya estoy muy bien Mira esto es normal Mucha inseguridad Mucho susto en mi ser Todo el día eso va Quiero rejuvenecer Esa alma podrida Esa alma podrida Que mi ser renazca y vuelva a luz Ya no logro el comprender Ya no logro el comprender La forma de ahuyentar Mis temores No logro el comprender No logro el comprender No logro el comprender Cómo imaginar Que ya estoy muy bien Que ya puedo avanzar Que ya puedo avanzar Y ya no logro el comprender